La conquista del derecho al voto de las mujeres en 1946 en Italia es el eje central de una exposición que fue inaugurada hoy en la Cámara de los Diputados en Roma. Al conmemorar el 70 aniversario del voto femenino, la presidenta de la Cámara, Laura Boldrini, destacó este suceso como un parteaguas en la historia del país. No hay duda de que 1946 fue un año determinante. Hay un antes y un después de 1946. La muestra titulada 1946, el año del cambio, es una retrospectiva que comienza en 1866 y recorre los principales acontecimientos que marcaron la trayectoria hacia el sufragio femenino en Italia. Sin embargo, Boldrini aseguró que hace falta mucho camino por recorrer para alcanzar la paridad de género. 70 años después de sufragio universal, ¿podemos decir realmente que en nuestro país hay paridad entre hombres y mujeres? Esta es la pregunta que tenemos el deber de hacernos y yo siento decir que a pesar de tantos pasos adelante, todavía hay mucho camino por hacer. La congresista también subrayó el problema de la violencia machista, a la que llamó violencia disfrazada de amor, al asegurar que este hecho es uno de los principales obstáculos para conseguir la paridad a nivel global.